Hola compañeros y compañeras hoy os quiero enseñar el kit de talla que me he hecho esta funda como veis de piel me la he hecho mi mujer y vamos a pasar a enseñaros lo que hay dentro lo primero, una funda de piel me la he personalizado a ver si puede verse ahí, buscó la valladolid y para cierre tenemos unas tiras de cuero podemos cerrar de varias formas, yo la cierro de esta porque es la la que me es más cómoda y al abrir nos encontramos con lo primero me ha hecho una tapa me lo ha forrado por dentro y vamos a pasar a enseñaros lo que llevo en el kit yo creo que lo tengo muy completo antes he hecho alguna cosilla con esta herramienta pero pero bueno un poco a nivel amateur y tenía las gubias con las otras herramientas que tengo en primer lugar tenemos una gubia una gubia plana a ver si lo podéis ver una gubia plana luego otra a ver si lo podéis apreciar en forma de de V no sé si se aprecia bien en forma de V ahí se ve mejor luego otra más grande con forma redondeada luego esta otra gubia como veis curvada y redondeada redondeada el filo que es la que usaba antes para vaciar pero era muy incómoda para vaciar el redondo ya que con la forma que tiene y el agarre no podía vaciar bien dependiendo de que movimiento no conseguía vaciar y luego tenemos por aquí bueno es decir que estas son gubias que en principio son por golpeo con una maza tengo una maza de madera y es con lo que he trabajado pero bueno a mano haciendo fuerza también también se consigue luego tenemos el mora el mora de talla que le he enseñado en en algún otro vídeo luego tenemos el ultafor que también he enseñado alguna vez que es el que tengo para desbastar un poquito la corteza de la madera tiene doble filo y la verdad que es muy muy cómodo y muy resistente luego aquí tenemos el otro mora que ya os enseñé en el unboxing que ya con este sí que sí que se puede vaciar perfectamente cualquier material con el doble filo que tiene y también tiene un agarre muy cómodo si lo comparamos con el anterior que os he enseñado pues ya veis que con este además con este el movimiento es cómodo porque sería este movimiento pero en cambio con este el movimiento tenía que ser así un poco más incómodo y por último una piedra de afilar por si hiciera falta la típica piedra de afilar no tiene dos caras ni nada come bastante y pues bueno si hay que darles un afilado sobre todo a las gubias si hay que darles un afilado pues con esto un poquito de aceite o de agua perfecto a mi me gusta dar un poquito de aceite mejor así que este es mi mi kit de talla con su fundita ya os digo un color verde oscuro por fuera y verde claro por dentro y su cinta de cuero hasta aquí el vídeo del kit de talla espero que os haya gustado y si tenéis alguna alguna pregunta sobre alguna de las cosas que he enseñado pues solamente tenéis que preguntármelo en los comentarios intentaré grabar algún vídeo también enseñándolas enseñándolo en funcionamiento haciendo alguna talla alguna cosilla por ahí que ya cuando enseñé este en el unboxing muchos me lo habéis dicho así que intentaremos hacer hacer algo para enseñaroslo así que hasta aquí el vídeo un saludo compañeros y compañeras 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 ¡Gracias!